Oigan, en Facebook vi que una chica estaba vendiendo pupusas y quería probarlas. Es la primera vez que las como. ¡Oh, my God! Están riquísimas, amigos. Disculpen si no es la manera correcta de comerla. La estoy comiendo así como, no sé. También viene una salsa. Ahorita la voy a probar. Pero ustedes saben, no como picante. Aunque dudo que sea picosa porque no sé si los salvadoreños coman picante. Pero están súper, súper, súper ricas. Son de chicharrón con queso. Ay, no. De haber sabido, hubiera pedido más. Para la otra pido más. Al menos ya las probé. ¡Wow! Qué ricas están, la verdad. Aplausos para la comida salvadoreña. Cuéntenme cómo lo comen para la próxima saber. Miren, en México hacemos unas, las partimos por aquí en medio y le echamos así queso y crema. Me imagino, no sé si así sea. Cuéntenme, si hay alguna salvadoreña por aquí, cuéntenme cómo comen las pupusas para la próxima comerlas así. Así que nada más, provechito. Están súper ricas. Ok, y para mi gente que vive en México, son parecidas a las gorditas, pero nada que ver. Saben muy diferente. Obviamente las dos son muy ricas, pero cada una tiene lo suyo. No están... Es que trae adentro un quesito derretido. O sea, no se ve, pero trae queso y le da un sabor bien, bien rico. Pedí cinco. Miren, de haber sabido, hubiera pedido más. No, dos, cuatro... O no, fueron siete. Ya me acordé que ella me dijo que fueron siete. Pero pues, bueno, provechita. Aquí al menos probando diversidad de comida. Ahora sí que check comida de El Salvador. Ya, ya probé. Oigan, nos acaban de llegar estos... ¿Qué son? Ah, cubrebocas. Ya los empapé muy bien y limpié con el alcohol que compré en el supermercado. De hecho, lo voy a llenar porque ya casi se acaba. En color negro se ven chidos y son buenos. ¿Quién sabe cuántos sean? Porque ya se nos acabaron los otros, los blancos. Son diez piezas. Porque se acaban rápido, ustedes saben. Son desechables. Y la verdad, los de tela no me gustan mucho. Aunque sí los he utilizado con línea más y como de rápido. Pero siento que no son tan buenos como estos. Yo ando aquí de este lado, como ando acomodando mis ropas. Saqué este pantalón. Bueno, es como un cap, le llaman, que no son tan largos. Ya esto es algo viejito. Sí, yo no sé por qué, no sé si a ustedes les pasa, a un pantalón de Sergio también le pasó eso. Como que se mancha y no se le quita. Entonces voy a hacerlo como short para estar aquí en la casa. Ya más o menos aquí le marqué en donde le voy a cortar. De hecho, tengo un video súper viejito y de mala calidad. Pero ahí lo tengo en mi canal de belleza. De cómo convertir un pantalón a un short. Es súper fácil. Pero bueno, los dejo y al rato les enseño cómo es que quedó. Miren, no sé siquiera aventar. Ya te vi, gorda. Estaba intentando dormirla, pero no quise. La otra vez sí pudo avientarse solita. Tienes que empujarte, gordita. ¡Ay! ¡Ay, te pelaste! I'm sorry, mamá. Me iba otra vez. ¡Tú sola, pues! ¡Tú sola, pues! ¡No puedes! ¡No puedes, cosita! ¡Las manos, las manos! ¡Ay, ya ve! ¡Ya casi pudiste! ¡Muy bien! Miren, yo aquí de este lado les ando editando. Pensé a dormir a la gorda, pero no se quiso dormir. Tengo una silla así para que no me duela la espalda. Hace poco saqué. Hay todos mis lentes. Y pues ando aquí haciendo esto, amigos, el día de hoy. No voy a bajar a... No. Es que se escucha muy fuerte. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog por aquí. Oigan, tiene días que no les he grabado más que muy poquito. Como que de repente se me olvida esto de que ando haciendo vlogs. Creo que mi... Ah, no. Pensé que mi... Mi lente estaba sucio. Pues, feliz domingo. Por aquí es domingo... Julio 5. Ayer fue el 4 de julio, que es el día de la independencia de aquí de Estados Unidos. No los celebró mucho. Estuvimos en casa, sé que trabajó. Sergio fue a comprar algunas cositas porque ya me dio mi regalo de aniversario. Y también yo me imagino que fue a comprarle el regalo a su mami. Bueno, él y mi cuñado. Así que pues nada más. ¿Cómo están? Aquí ya la pequeñita ya se los esperó. Y pues vamos a un mandado a Nueva York, amigos. Tiene muchísimo que no voy. Yo creo que nada más vamos de ida y de vuelta. Y pues nada más. Nada más. Ya extraño Nueva York. Me voy a sentir rara. Como que me acostumbro a que aquí está más tranquilo y allá, pero ahí les cuento. Oigan a la calle. Y oigan, vayan a ver ese video de mi rutina de piernas. Mírenos cómo se ven de lindas. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? La otra vez les dije que fueran a verlo, pero todavía no estaba listo ese video. Así que vayan a verlo para que sus piernas se les vean bonitas, bien brillosas y saludables. Ahorita. Ahorita vamos a comprar algo a comer, ¿ok? Oigan, ya andamos aquí en Nueva York, en mi barrio. Yo me bajé a dejar unos documentos a mi amiga porque va a pasar un amigo de nosotros por ellos. Y dice Sergio que Liam dijo, oh my God, dice, es la casa. Algo así aún se acuerda mi padre de ese barrio donde vivíamos. Como que nos trae muchos sentimientos, amigos, este lugar. Vivimos mucho tiempo aquí. Y sí se ve como diferente. Aunque aún lo sigo sintiendo como casa y no a la vez. Es un sentimiento raro. Pero oigan, aquí la gente sí anda como si nada. Unos con la nariz de fuera. Raras las personas que sí traen el cubrebocas bien. Pero más para allá, donde hay más edificios de hispanos. Porque así somos, somos tercos amigos, más los hispanos. Como si nada sin cubrebocas con la nariz de fuera. O aquí cubriendo la papada, le digo a Sergio. Lo bueno que el cubrebocas me cubre la papada. Ahorita él fue aquí al banco. Porque allá sí nos quedan los bancos más lejos. Bueno, nuestro banco que utilizamos. Y pues nada más. A lo mejor te vamos a comer halafood que es comida árabe. Tiene muchísimo. Allá no hemos encontrado ningún lugar que vendan. O al menos que sepamos. Y pues vamos a comprar ahí. Estoy emocionada. Miren, miren, miren. Ahí van estos dos señores. Sin cubrebocas. Esto sí, miren. Eso sí, un aplauso para ellos. Yo, yo bajé a... Como fui a ver a mi amiga. Bueno, le llevé a ella los documentos. Me puse mi cubrebocas. O sea, por seguridad de ella, ¿no? Y miren, también lo voy a mirar en la calle y todo eso. Pero pues sí, amigos. Estoy feliz. Estoy feliz de venir a este lugar donde viví por muchos años. Donde nacieron mis hijos porque ellos dos sí nacieron en esta área que es Parkchester. Aquí en el Bronx. Y pues nada, me pone feliz. Y triste a la vez porque pues no puedo entrar a las tiendas. Como que no quiero entrar a las tiendas. Más que sí veo mucha gente que... O sea, una cosa es en un parque abierto. Como fuimos la vez pasada que no llegaba yo el cubrebocas. Pero ya aquí sí que la gente está más cerca, ¿no? Y veo que aquí la gente está un poquito más cerca. Entonces, pues... Quería pasar a Cartes. Pero no, mejor... Mejor allá donde vivo. De hecho, quiero ir allá a comprarle unos zapatos abiertos. Había unos guaraches. Pero pues nada más. Les voy a grabar aquí afuera para que recuerden. Mis suscriptores de hace tiempo se van a recordar. Se van a recordar este lugar. Cuando salimos, los vlogs de mis domingos van a salir en el carro. Pero en diferente locación, en diferente lugar. Miren, entonces estamos aquí. Venimos a Fall Guys. Sergio Juan Cargar. Y lo vamos a comer aquí. También quiero un Starbucks. Se me antoja. Es de cuando tengo ganas del pancito ese. El... Banana Nut Bread se llama. Está bien rico. Pruébenlo. Y quiero probar. Nunca he probado. Yo nada más siempre me pido. Antes, bueno, era el Frappuccine Caramelo. Y ahora el... Mocha Cookie Crumble. Algo así. Y he visto tantos. Pero me da miedo pedírmelos. Y que no me gusten. Yo soy así. Pero me han recomendado mucho. De hecho, recomiéndenme ustedes. Me han recomendado mucho el Pink Drink. Pero quizás sí me guste. Y luego Sergio me hace burla. O sea, me compro algo nuevo. Y es que miren. Tengo la mala... No, tengo la mala experiencia. Iba así costó prepararlo. Tengo la mala experiencia. De que siempre que me pido algo diferente. No me gusta. O así. Y pues... No. Es por eso que siempre me da... Me da un poquito de miedo probar nuevas bebidas. Pero pues nada más aquí mis pobres pequeños. Andamos paseándolos en el carro. Aunque sea, amigos. Porque todo el tiempo pues encerraditos en casa. Y ya. Aunque sea los domingos. Tratamos de salir. Y bueno, teníamos que venir a este mandado. Así que aprovechamos. Ay, solo que... Que ya desperté a la Katy de nuevo. Oigan, ya comimos. Pero yo no me llené tanto. Pasamos por un Starbucks. Voy a probar por primera vez la famosa Pink Drink. A ver qué tal. Sergio se pidió... Pero oigan, por ella no pudo grabarles mucho, amigos. Me da pena que ustedes estén escuchando esos grititos. Siempre está tirado en la basura porque traíamos de las bebidas de... Vamos a ver qué tal sabe. A ver si es cierto que tan buena. Está súper caliente, bebé. No manches. ¿Qué sabe? ¿Eh? Bueno, quiero... No creo que sí. La primera no me gustó, pero ya la segunda. Se desfresa pues. No es hasta lo raro. ¿Cómo es que? ¿Ya le dices eso? ¿Ya le dices? Lo tiró, creo. Oigan, y así son nuestras salidas los domingos. Es que volví para no despertar a Katy. Ahorita pasamos a otra tienda. Pensé que ya era Sergio y no. Microsenter, no sé cómo se llama. Y están chuecos ahí porque si no no me ven. Miren, aquí no me alcanzan a ver. A menos que ponga a ver mi teléfono. Así. No, todos modos. Ahí. Ahí. Ahorita se acomoda la cámara. No. Y este... Y pues así es como salimos. Ay, perdón. Me veo muy blanca. Es porque tengo aquí el sol. Verde enfrente. ¿Y qué creen? No me gustó el famoso pink drink. Sabe como a medicina. Como esa medicina que le doy a los niños. Que es la Tylenol de cereza. Pero pues me la estoy tomando porque... En serio me dijo, ¿estás segura que te va a gustar? Ya me venía haciendo burla del camino. Él se pidió este. Siempre el de caramelo con frape de caramelo. Está bueno. Pero como que a mí ya me aburrió todo el tiempo cuando las pedíamos. Y también pedimos... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Este fue de la K-Pop de Lian. Y aquí... Banana non-pret. Miren. En el carro Sergio siempre trae este spray para desinfectarnos las manos. De hecho ahorita pasamos por comida. Las que me ven de Nueva York. De ahí del Bronx. Y fuimos a comprar... Pasamos a comprar unos alambres al Vista Hermosa. Si alguna de ustedes vive ahí en Nueva York. O va para el Bronx. Les recomiendo que vayan al Vista Hermosa. Se pidan un alambre. Bueno, a Sergio y a su hermano le llevamos también uno a mi cuñado. Les gusta mucho el alambre al pastor. A mí me gusta el alambre de Vistec. Hawaiano. Es como al pastor pero la carne es de Vistec. Obviamente es res. Viene de hecho de aquí, de este lado. Y pues nada más amigos. Yo les dije a Sergio. Llévanme ahorita a Carter's a ver si me lleva. O quiero ir a Target y bajarme. Yo tal vez me bajo con el llama. Aquí traigo su mascarilla. También traigo la mascarilla de la pequeña. Miren. Pero es que se la va a quitar amigos. Y tengo que amarrarla porque si le queda un poquito grandecita. Esta me la regaló mi amiga Gaby. Aquí la traigo. Aparte de una bolsita. Este lado también ahí viene. Por otro lado el mío. Y... ¿Dónde está? Y aquí están estos otros que compró Sergio. Que son nuevos. Pero no confío tanto en ellos. Ni en los de tela. Bueno, a Katy pues no le caben estos. Los KN95 son muy buenos. Aunque te sofocan horrible. Horrible, horrible, horrible. Pero pues bueno. Yo me lo puse para subir con mi amiga. Y sentí que me faltaba el aire. Y este... Y pues nada más amigos. Como que ni me dan ganas de grabarles ahorita. Porque pues nada más me van a ver aquí en el carro. Y ustedes no pueden ver casi la parte de afuera. Para ver qué andamos en el otro lado. Pero ya. Ya estamos aquí en Nueva York. Ah, en Nueva Jersey. Es un... Hay un tráfico horrible. Para llegar a Nueva York. Es lo que le digo a Sergio. Como que sí. Ese era mi miedo. También manejar allá. El tráfico horrible. Pero aún... A pesar de eso. Sí manejé allá varias veces. Nunca se los grabé. Porque imagínense ir grabando. Pero sí. Es un tráfico horrible aquí. Como que me hace valorar un poquito más. O sea. Me encanta Nueva York. Y yo no sé si voy a volver a vivir ahí. A lo mejor en algún tiempo de mi vida. Pero también como que ya me estoy acostumbrando a Nueva Jersey. Como que más amplio en los lugares. Las carreteras. Y siento que sí. Sí fue un buen cambio. Pero también como le platicaba a mi amiga Gaby. Como la vi ahorita. Le digo. Sí extraño las tiendas. Que las tengo allá a la vuelta de la esquina. Y pues en Nueva Jersey. Donde vivo. Pues no. A menos donde yo vivo. No están tan retiradas como en otros lugares. Tengo una amiga Jackie. Si es que ve este video. Saludos. Ella se mudó de Nueva York a Conérico. Y creo que ella se tiene que manejar bastantes minutos. Yo paré al supermercado. Cinco minutos. Si me estoy exagerando. Hasta eso. Sí tengo varias cositas cercas. A lo mejor para muchos que viven en lugares donde está todo muy lejano. Tengo todo al alcance. Pero en Nueva York. Créanme. Salía así en la esquina. En la esquina de la cuadra. Un montonal de delis. Que son las tienditas. De supermercados. Mini markets. O marquetas. Como le llaman. Sergio le dice marqueta. Yo le digo supermercado. Ah no. Sergio le dice bodegas. A los supermercaditos. Yo chiquito. Es que yo le llamo como en México. A las bodegas. Creo que así le dicen los dominicanos y los puertorriqueños. Le llaman bodegas. A los supermercados pequeñitos. Y pues a los supermercados grandes. Ajá. Pero. Pero es bonito. Es bonito recordar donde viviste tantos años. No sé. No sé. Me encanta. Y Liam reconoció. Es como que algo que yo digo. O sea. Le digo a Sergio. A veces uno piensa que los niños no se dan cuenta. Como que yo dije. Cuando nos mudamos. Pues ni se va a dar cuenta. Tal vez no tanto así. Porque obviamente. Ellos siempre. Con que tú. El papá y la mamá estén. O la mamá. Si es que viven solamente con la mamá. O solamente con el papá. Como que ellos están bien. Pero sí. Como que. Como que. No. Y yo me acuerdo que cuando nos mudamos. Yo veía a Liam raro. Como. Como pensando que nos íbamos ahí. Como si hubiéramos llegado de visita. Pero pues como mami y papi estaban ahí. No sentía mucho. Estoy viendo un show. Este show. Que Sergio me critica tanto por verlo. Que es el de Rica famosa latina. Y yo sé que muchos de ustedes. No les va a gustar. Pero me gustan así como prendas que sacan. Y todo eso. Como que bien. 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 ¿Cómo se podría decir? Muy. No sé cómo llamarle. Pero me gusta ver cómo se visten. Algunas bolsas que sacan. Y eso. Y como que es interesante. Un poquito ver. Aunque Sergio me dice. Ay. Pero todo es actuado. Le digo. Déjame. Es mi show. Y como que ahorita no quiero ver un show. Así donde yo. Tenga que ponerle la mente. Tenga que enfocarme. Como en otras. En otras series. Que si tienes que poner la atención. Este. Estoy en una temporada. Donde. Donde una de ellas se va a mudar. Que es Rosy Rivera. De hecho. Y. En ese proceso. Su niña está un poquito más grande. La escuela. Y todo eso. Y yo digo. Sí. 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 Como que ya. Mudarse. O irse a vivir a otro lugar. A otro estado. Como en mi caso. Sí. Como que cuando los niños están más grandes. Sí. Siento que sí. Les afecta un poco. Que a lo mejor llegaban a escuela nueva. Amiguitos nuevos. Donde ya tienes como que. Tus amigos ahí. De siempre. Cerca. O tus compañeros de la escuela. Siento que se va a hacer más difícil. Por eso. Yo y Sergio estamos planeando. Si nos vamos a quedar a vivir en Nueva Jersey. Y empezar a ver si nos vamos a quedar ahí a vivir más años. Es por eso que nos mudamos a un apartamento. Aunque no es el apartamento de mis sueños. Eso sí les digo. El apartamento me encanta. No es tan viejito. Tampoco es el más moderno. No es el más capacitado. Se podría decir. No es el más. Pero como fue lo que encontramos. Fue lo mejorcito que encontramos. De hecho. Sé como que para el momento. Y pues para conocer el área. A ver si pensamos quedarnos a vivir aquí. Más tiempo. Bueno. Primeramente dicho lo que sí. Aquí es donde Sergio trabaja. Y tiene su negocio. Pero pues para conocer el área. El área sí me gusta. Pero me gusta más una área vecina. Así que a lo mejor si en un futuro. Nos mudáramos. O buscáramos. Nos mudáramos a un lugar más estable. Sería. En el. ¿Es ciudad? Sí. En la ciudad vecinal. La que está ahí a un ladito. Que me encanta. Yo estoy como que entre la colindancia de dos. Pero pues bueno. Ya. Ya veremos. Y Sergio hemos estado platicando tantas cosas. Tenemos muchos planes en mente. Teníamos muchos planes en mente. Para este 2020. Pero ustedes saben. Como dicen. Uno propone y Dios dispone. O es al revés. Yo y mis dichos que no sé cómo se dicen. La verdad. Soy mala con los dichos. Este. Teníamos tantas cosas en mente. Tantos planes. Y pues se vinieron abajo. Con todo esto del común. Pero pues bueno. Poco a poquito. Que ya van reabriendo. Y pues que la. Ojalá que pronto. La economía. Ay miren. Un carrito. El aire se lo está llevando. Y le iba a pegar a un carro. Me quedé viendo. Ajá. Pues. Continuar con esos planes. Pero bueno amigos. Ya creo que ya he hablado mucho. Los voy a dejar. Luego me canso de estar tanto. Así que. Ya por favor ven. Ya cállate. Cállate. Oigan. Este hombre ya se tardó. Es que luego hacen filas. Bien largas. Ya me voy a aquí. Aunque sea con Liam. Voy a dejar abierta la puerta. Por Katy. Aunque ya se despertó. Ya me está viendo. Oigan. Vean el color de mi cabello. Como que lo veo medio morado. ¿No? Bueno. Los dejo. Porque ya está llorando la pequeña. Nada más quería estirarme un poquito. Oigan. El día de hoy ni les mostré a Katy. Anda. Con peinado de koala. Y ahora subí a la cama. Porque voy a barrer. Vean. La se ve enorme. ¿Dónde está mi bebecita? ¿Qué le hiciste a mi bebecita? Chiquitita. ¿Qué le hiciste a mi bebecita? Vean. Este es el peinado de koala. Así que unas colitas. Y le hice unos chonguitos. Así más chiquitos. Pero ya se le despeinaron. Pero le digo yo. El peinado de koala. ¿Ya estás bien grande? ¿Ota mami? ¿Ya estás bien grande? ¿Ota muñequita? Se le meto entre los dientes. Mira. Dile Soli. Ay. Ay. Qué cómoda. Katy. Mira. Dile Soli. Es que amigos. Luego se me olvida grabarlos. Lía me está allá afuera. Viendo la tele. Como manejamos por mucho tiempo. Se aburren. Pobrecitas. Ahorita la voy a dejar que vea aquí. Su película de. Ah. ¿Cuál es la película que le gusta? La de Pets. Pues ahí está jugando ella. Ya la desinfectan muy bien. Me gusta desinfectarlo antes de dárselo. Porque todo se mete a la boca. Está pequeña. ¿Ya te vas a dormir? Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Ay. ¿Qué es eso? Ay. ¿Qué son esos dientotes? Ay. Ay. Bravo. Bueno. Los dejo porque voy a ahorrar. Miren. Aquí está la escoba. Aquí está la escoba y el recogedor para barrer. Porque ni siquiera arreglé la cama. Así nos fuimos. Dije. Ay. Ya al rato la arreglo. Ay. Pero veanla amigos. Qué grandota está. ¿Dónde está mi bebecita? Esa bebecita pequeñita con los pelitos todos parados. Que parecía puerco spin. Toda roja. Por cierto. Bueno. Pronto. No sé si pronto. O ya lo haya subido. Voy a hacer un video de. Mostrándoles ropita. Esta obviamente. Ese video lo grabé desde junio. Mostrándoles toda esta ropita nueva que les compré. No les compré mucha. Pero pues a ustedes les gusta. Y les grabe ese video. Espero pronto lo vean. O sea. Es que ya. Ya. Ya está. Les dejo el link en la parte de abajito. Pero bueno. Ya. Ya me voy a poner a barrer. O sea. Tres dejo voy a mettre en el chat. Tres dejo voy a seguir. Gracias.